En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Yesmin Cabrera. A 214 días de la invasión de Rusia a Ucrania, se llegó a un punto de inflexión después de meses de estancamiento, en el cual Ucrania recuperó parte de su territorio, principalmente en las zonas del noreste, este, y ahora se concentra en el sur. Según el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, habla de la recuperación de 6.000 kilómetros cuadrados y se dio en un tiempo récord, o sea, se empezó esta operación, esta contraofensiva llamada Relámpago, y anunciaba, por ejemplo, un viernes que se habían recuperado 1.000 kilómetros cuadrados y un domingo que ya había llegado a 3.000. Esto, en parte, responde a gran parte del suministro de las armas que le han estado dando, principalmente Estados Unidos y Reino Unido. Esta victoria no fue reconocida por Rusia, que argumenta que esto se debió, el retiro de las tropas rusas se debió a un reagrupamiento para poder defender la zona del Donbass. La zona del Donbass está formada por dos repúblicas, el Donetsk y Lugansk, que son repúblicas que fueron ocupadas por líderes prorrusos desde el 2014 y ya recientemente declararon su independencia. Rusia argumenta de que el objetivo es fortalecer esa zona. Sin embargo, ya, por ejemplo, el encargado de esa zona del norte, de Kharkov, que fue retomado por las autoridades rusas, había anunciado que era muy peligroso quedarse los rusos allí, que se retiraran, y también que la proporción entre las tropas rusas y ucranianas era de un octavo, o sea, por cada soldado ruso, ocho ucranianos. El presidente Vladimir Putin se ha demostrado inmutable. De hecho, luego de estos hechos, ha participado en algunos foros, como el Foro Económico Oriental, en el cual participaron un alto dirigente de China y de la Junta Militar de Birmania. Y en este foro, al contrario, solamente habló de la debacle que estaría sufriendo Europa por el tema de la inflación y el alto costo del gas por las sanciones impuestas y de que esto podría producir una división entre lo que denomina las élites occidentales y la ciudadanía. También se mostró muy sonriente, muy tranquilo en la inauguración de la noria más grande de Europa que estaría en Rusia. Sin embargo, a lo interno de Rusia, esto ha ocasionado mucho ruido y mucha molestia, mucha vergüenza, incluso cuestionantes dentro del mismo partido. Una alta autoridad del Partido Comunista hablaba de que ya no se podría denominar como operación militar especial, que es como está denominado allá, que está prohibida la palabra invasión y la palabra guerra, sino de que se debería apelar a una movilización general. Pero esto implicaría a que se denomine esta acción como una guerra. Esto está prohibido en leyes de desacreditación de las Fuerzas Armadas. En la oposición hay muchísima más presión. Por ejemplo, hay dos concejales de San Petersburgo que forman parte de la oposición que van a ser sometidos a la justicia. Otros por desacreditar a Vladimir Putin. Muchos abogan porque se ha destituido por el fracaso que ha tenido lugar esta guerra, porque se suponía que esta operación militar especial duraría poco tiempo y ya van desde el 24 de febrero, 214 días y Ucrania ha recuperado terreno. Este recuperamiento de terreno no quiere decir que se esté a un paso de acabar la guerra, ni de que Ucrania la va a ganar. Recordamos que Rusia tiene un quinto de su territorio, sino de su capacidad en este punto. Todavía no se vislumbra una salida. Contrariamente, quedarían más expuestas las líneas de suministro ante esta ganancia de terreno. Los ojos están puestos al sureste ahora en una ciudad muy importante denominada Gerson, que esta ciudad es importante porque permitiría el control de un puerto denominado Odessa, que es el que le permite el paso por el Mar Negro. Además, esta ciudad permitiría el suministro de agua a Crimea, esta península que fue tomada por Rusia en 2014. Mientras tanto, continuó esta guerra que ha dejado cifras alarmantes. Las más altas cifras de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial en Europa se están hablando de 12 millones de refugiados y cifras oficiales hablan de 14 mil muertos. Del lado de la opinión pública de Rusia, según algunos sondeos, el 70% de la población está a favor y un 18% en contra. El argumento que da Rusia de no llamar a una movilización general es que no está segura de que toda la población quiera involucrarse, porque eso implicaría una movilización, una obligación de que los soldados mayores de 18 años, por ejemplo, vayan a la guerra, que haya una movilización general de recursos y ahora mismo es lo que se está pidiendo aún dentro del mismo Partido Comunista. Hay otras voces más radicales que piden que se lleve a la justicia a estos comandantes de los ejércitos de esas zonas que argumentan, regalaron estas ciudades y otras más radicales que piden que se ejecuten. Fernando. Distrito Informativo.